El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado tras de Julio De la Carta a los Efesios Palabra de Dios Te alabamos Señor Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio Alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio Anuncio del Santo Evangelio según San Juan Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré Ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo La paz esté con ustedes Luego le dijo a Tomás Aquí tienes mi mano, acerca tu dedo Trae tu mano y métela en mi costado y no sigas dudando Si no, cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haber visto Palabra del Señor Queridos hermanos Con la Iglesia Universal estamos celebrando esta fiesta del apóstol Santo Tomás En ella la Iglesia nos presenta este Evangelio extraordinario Que interpela nuestra fe Yo quisiera hacer una diferencia sustancial en lo que es creer en Dios y creerle a Dios Creer en Dios es reconocer su existencia Pero creerle a Dios es poner en práctica todo lo que nos dice a través de su palabra Muchas veces nos encontramos desafortunadamente con cristianos que aunque reconocen la existencia de Dios Viven dándole la espalda porque no guardan su palabra Nosotros estamos llamados a hacer esa profesión de fe del apóstol Santo Tomás Señor mío y Dios mío Pero cuando yo digo que es mi Señor Que es mi Dios Es porque guardo sus mandamientos Porque trato de llevar a la práctica todo lo que me enseña Vuelvo y digo De nada sirve reconocer su existencia Y no obedecerle Y esto viene en beneficio para nosotros queridos hermanos Porque cuando nosotros somos capaces de guardar su palabra De obedecerle Nuestra vida se va transformando Quizás las mismas dificultades estén presentes Pero ahora cuento con la presencia y con la fuerza del Señor para seguir adelante De allí que la vida y las dificultades que vienen en ella Sean diferentes desde el punto de vista de alguien que le cree al Señor Y pone en práctica su palabra Y alguien que no lo hace Alguien que lo hace desde la fe Guardando la palabra del Señor Tiene la capacidad De sobrepasar todas las dificultades que vengan Tiene la capacidad De no perder la paz Incluso en los momentos más difíciles Pidámosle pues queridos hermanos Al buen Dios Que no solamente nos permita creer en su existencia Sino que nos permita creerle a su palabra Llevándola a la práctica de nuestras vidas Así sea Llevándola a la práctica de nuestras vidas Llevándola a la práctica de nuestras vidas